Música Hola, me llamo Randy López, soy compositor y cantante y uno de los creadores del estilo llamado Rock Andaluz Música Fundé el grupo Mezquita con los que grabé los discos Recuerdos de mi tierra y Califas del Rojo Música Y luego pasé a Medina Azahara, con los que hice varios LPs componiendo para ellos algunos de los temas más conocidos como velocidad, navaja de cartón, el soldado, qué difícil es soñar por un poco de amor, la guitarra, etc. Música Ahora he sacado al mercado un disco en solitario que es una mezcla del rock de toda la vida Rolling, Lizepelin, Credence y el flamenco de Camarón o Manzanita Música Quiero mandar un gran saludo a México y a todo el que le guste el buen rock cantado en español Espero que les guste mi propuesta Hasta siempre Música 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 Música